Hola Colo Colino, qué alegría tenerte aquí, este es el canal de noticias del Cacique, así que si eres fan de Colo Colo suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Eric Wienberg sueña en grande con Colo Colo, el cuarto refuerzo de los Alvos enfrentó los micrófonos en su presentación en el Estadio Monumental. Y ya emociona al público en su primer discurso como jugador del Cacique. Eric Wienberg fue presentado ante los medios como el flamante cuarto refuerzo de Colo Colo para el 2023, llegando al Monumental con la enorme responsabilidad de reemplazar a Gabriel Suazo en la banda izquierda. El ex Unión La Calera dijo que, estoy muy contento de estar aquí, es un buen reto. Es algo que estaba deseando desde hace mucho tiempo, y tengo muchas ganas de hacerme un hueco y corroborar lo bien que lo he hecho en años anteriores. Vengo por la gloria, quiero lograr cosas y quiero mostrar, sobre todo mostrar. Sobre cómo será ocupar el espacio que dejó Suazo en defensa, Eric sostuvo que, es una gran responsabilidad. Pero tengo mi juego y sé lo que puedo dar. Tengo plena confianza en lo que puedo demostrar. Es un reto hermoso y los retos son para afrontarlos. Ha sido un largo viaje. Empecé en Valdivia, en Anfa, luego llegué a la Calera. He logrado cosas con Calera, buenos campeonatos y todo, y la idea es seguir demostrándolo y eso no se queda aquí, sino seguir creciendo. El número fue lo primero que me vino a la mente, no tiene nada especial, agregó Wienberg. Al analizar su presente físico, sostuvo que pasó este año que recién tuve una lesión y estoy 100% preparado. Empecé con la Calera, luego de que surgió la oportunidad con Colo-Colo, seguí entrenando de manera particular y estoy 100% enfocado en el nuevo desafío. Claro que llegar aquí es un gran paso y quiero volver a estar en la selección. Quiero que mi nombre esté allí siendo considerado. Se necesita trabajo para llegar allí, concluyó. Wienberg es el cuarto fichaje de Colo-Colo tras las llegadas de Fernando de Paul en la portería, Ramiro González en defensa y Matías Moya en la delantera. Buen fan de Colo-Colo, ¿qué opinan de esta noticia? Deja tu opinión en los comentarios, porque es importante que Colo-Colo sabe lo que piensas. Gracias.